Vengo tan cansado señorita ¿Cómo les fue? Muy bien, muy bien Meta la manito ¿Dónde? Ay, lo puedo Es que vengo tan dicharachito ¿Hay algún paciente? Sí, doctora A propósito, porque sé que su pololo está abajo ¿Cómo sabe que es mi pololo? Es que el hueón anda con una corbata mía